Los presupuestos de este año van a ser absolutamente estratégicos. Yo solo espero que el resto de los grupos políticos entiendan que esto es una realidad, que no vale solo conocer política de pleno, de pregunta de control, de este tipo de cosas que son necesarias, obviamente en democracia, pero en democracia es muy importante que los partidos se pongan a trabajar más allá. No digo porque hemos recibido enmiendas de todos los grupos políticos, pero hay un grupo político que no ha presentado enmiendas a los presupuestos, que es el grupo político de Vox. He estado en la oposición cuatro años, no ha habido un solo año que no trabajásemos en el Grupo Municipal de Ciudadanos y en el Grupo Municipal del Partido Popular haciendo algo que es muy laborioso, créanme, que exige mucho trabajo, que exige mucha dedicación, que exige muchas horas de estudio, que es hacer las enmiendas a los presupuestos de Madrid. Lo que no me he encontrado hasta la fecha nunca es un grupo político que no presente enmiendas, que directamente obvien su obligación de trabajar para los vecinos y que prefieran directamente no trabajar. Cualquier vecino les diría que si no trabajan, ¿para qué cobran? Sinceramente. Los vecinos de Madrid tienen que levantarse todos los días y ser supuestos de trabajo para ganarse el pan y poder pagar sus facturas. Entonces, yo comprendo que les indigne la posición de un partido político que les representa a muchos de ellos que decide no hacer lo mismo, que decide no hacer lo mismo que hace a los vecinos de Madrid, que es trabajar por dos presupuestos y por su ciudad.